Bobito 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 no es una figura que debe quedar nada más en la memoria de las familias. Bobito le pertenece a Ñasco. ¿Por qué? Porque él fue de los primeros bomberos, primeros voluntarios. Fue el asistente de los jefes locales aquí siempre. Trabajaba a turnos de 24 horas. Contribuyó en la construcción del parque de bombas y en las memoras permanentes. Y fue un hombre de unos valores que por alguna razón tiene ese relieve hoy. Así que hoy honramos la memoria de Bobito. Aprovechando esa oportunidad y para honrar también a Bobito, pues quise hacer entrega de unos equipos muy importantes acá. El primero es un equipo de extricación, equipo de rescate. Son equipos bien costosos para los cuales el cuerpo de bomberos no tiene una asignación económica para comprarlo. Y pues yo digo que de limos a hacer limonadas y desde que empecé a dirigir la gente empecé a tocar puertas y a mí me enseñaron a no pelear solo, a pelear en cangas y no buscarse buenos amigos. Así que con una canga maravillosa. Fran House Ups es una empresa que ya tiene una cadena de sándwiches acá en Aguadilla. Se está expandiendo. Y esa empresa fue fundada por bomberos y de su fundación nos acaba de donar un equipo de asignación de más de 40 mil dólares y lo hicimos en la entrega aquí en el día de hoy. Y este imponente camión que está aquí es una máquina de guerra que va a estar en la cadena de bomberos. Y nunca en la historia de los bomberos hemos tenido un camión en la cadena mucho menos nuevo. Así que FEMA, a través del programa IFG, nos hizo la asignación de 300 mil dólares. Y hoy un pario de 30 mil. Y aquí tenemos este gran camión. Así que hoy es un día de fiesta. Y ya que el alcalde ha sido vigilante de que no solamente haya condenado la casita de bomberos modernos, que también sea la sede de la División de Operaciones Especiales, porque es mejor que venir aquí a hacer estos anuncios en la mañana de hoy. Gracias por ver el video.